Hablar de la entidad Culem es hablar del mejor equipo del mundo. El FC Barcelona Femenil destacó esta temporada en lo que podrá disfrutar la afición rojiblanca el próximo 12 de junio en el Estadio Acron del histórico conjunto que logró ya un pocas, porque conquistó la Liga, 5 de forma consecutiva está de más decir, la Copa de la Reina, una Supercopa que digamos era el distintivo que le faltaba a este histórico legado del conjunto decidido por Jonathan Viraldés, una histórica goleada frente a la Real Sociedad y encima vencieron las cuestiones mentales porque tenían una bestia negra que se les presentó en Budapest en 2019, que se les volvió a aparecer en Turín en 2022 y que esperaron hasta este año 2024 para rugir en San Mamés y vencer al Olympique de Lyon de varios de las futbolistas que les habían cortado ese legado histórico en Europa. Tres Champions en los últimos seis años se dice fácil, pero es que este club no solo ha impuesto jerarquía en el viejo continente dentro del campo sino fuera porque el Balón de Oro conseguido por Aitana Bonmaty o la anteriormente galardonada Alexia Putellas muestran un signo, vaya, de significado culé para los aficionados que cada vez son más y que fueron incluso capaces de meter a más de 35 mil personas alentando al Barça en la última final de Champions. No solamente es Putellas, no solamente es Bonmaty, sino que Rafael Navarro, el segundo en jefe de todavía DT Giraldés confirmó que el próximo 12 de junio tendrán a todas las estrellas del Barcelona. Reitero, no es Bonmaty ni Putellas, sino es Salma Parayuelo, también está Kiro Walsh, vaya, son muchas futbolistas que estarán en ese hemisferio que visitarán México por segunda ocasión, tercer partido ahora frente a las Chivas de Guadalajara. Dos bajas, una confirmada y una por confirmarse dependiendo de lo que surca. Sandra Paños ya no será guardameta del Barcelona, encarreglará su rumbo a la América de México y todavía la duda de Mariana Caldentey, ¿llegará o no llegará la delantera al Arsenal? Eso está por confirmarse. Aún así, reitero, Rafael Navarro dijo, vamos con equipo completo a México a la expedición el próximo 12 de junio en el Estadio Acrón a partir de las 20 horas. ¡Gracias!